Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola amigos de nuestro día, vamos a ver qué nos depara a los astros el día de hoy. Vámonos con Aries, tenemos una carta difícil, Aries que es una espada. Eso indica que hoy es un día de conflicto, vamos a cuidar mucho qué hablamos, qué decimos, qué cambios van a haber hoy. Yo no recomiendo que hagas ningún cambio el día de hoy porque hoy va a ser un día muy difícil para ti. Económicamente te voy a ver muy preocupada por la economía. Vámonos con Tauro, tenemos una carta difícil, mi Tauro, que es un diablito. Eso indica que las energías no están fluyendo para ti. Yo recomiendo que pongas veladora violeta, que tengas una limpia, que manejes luz, energía, para que las cosas fluyan porque hay muchos tropiezos para ti. Vámonos con Géminis, el Géminis anda futurizando mucho, pensando mucho del mañana, en qué voy a hacer, qué va a pasar, manejame el solo por hoy, eso es muy rico. Las cosas vendrán como tienen que venir económicamente y viene un cambio muy favorable, emocionalmente estable. Vámonos con Cáncer, una carta estupenda, juegos de azar, dinero inesperado, todo lo que son juegos de azar, manejamelos bien, mi amor, porque viene dinero inesperado para ti y dinero en serio. Y eso es un día de apostar, de hacer, de decir, bueno, vamos a apostar a ver qué pasa. La economía estable y en los amores también te voy a ver muy feliz. Vámonos con mi Leo tan sexual, un viaje que vas a realizar. Y ese viaje viene de negocios, pero también viene de placer. Va a ser un viaje de negocios y va a haber mucho papacho, mucha felicidad. Y va a haber una firma de algo. Hoy vas a firmar algo y esa firma te va a causar muy buena economía. Y viene un cambio muy bueno para ti, nacionalmente estable. Vámonos con Virgo. Cambio de casa, remodelación, vas a mover muebles, vas a fluir, vas a mover energía. El Virgo es un día de que hoy maneja energía y nueva cosas para que fluya mejor. Cuida mucho lo que hables porque de repente hablas de más y te puede causar conflicto. Vámonos con Libra. El Libra va a andar muy armonioso, va a andar perdonando. O si le hicieron daño a Libra, hoy va a haber, es día de perdón, de dar, de apapachar, de querer. Tiene un proyecto nuevo Libra que vas a poder concretar y te voy a ver muy feliz, muy contenta y emocionalmente estable. Vámonos con Escorpión. El Escorpión va a estudiar. El día de hoy va a tomar una determinación de estudio, de crecimiento, de hacer. Y eso es muy bueno porque todo el aprendizaje nos causa una buena reacción. Emocionalmente te voy a ver estable, feliz. Entonces, cuídame el dinero porque el dinero no está fluyendo bien para ti. Vámonos con Sagitario. Te voy a ver como inconforme hacia algo o hacia alguien. Esa inconformidad que me está aquí marcando, tienes que hablarla, que exteriorizarla. Porque te veo inconforme y eso no fluye bien. Cuida mucho la dormidera porque estás durmiendo muy mal. Y manejame todo lo que son juegos de azar y si puedes manejar el número 9. Hoy el número 9 va a ser un buen número para ti. Vámonos con Capricornio. La salud, muy mal aspectada. Mi Capricorniano, te voy a ver sobre todo los nervios, la tensión, muy, muy fea. Económicamente te voy a ver guardando mucho el dinero. Deja que fluya, deja que fluya, que no te vas a quedar sin dinero. Y emocionalmente estable. Mi hermoso Acuario. Tenemos una carta extraordinaria que es el mundo. Esto indica que hoy es momento de hacer lo que quieras. Amor, salud, abundancia, felicidad, energía positiva. Hoy es un día de luz para ti. Y vámonos con Pis, es tan sensible. El dinero, muy bien aspectado. El primero le gusta mucho gastar, le gusta mucho dar. Hoy es un día que gastes, mi amor, no pasa nada. El dinero va a estar muy bien para ti. Y emocionalmente estable. Los amo, la paz les doy y paz estoy. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.